Hola, buenas tardes. Son familias de las comunas 1 y 13. ¿Qué pasaba con estas familias? ¿Cuál era la problemática? Tenían sus casas construidas en los distintos barrios de la ciudad, pero no estaban legalmente constituidas por parte de las curadorías, porque no se habían construido con los procesos legales. Entonces, aproximadamente 493 familias, que son aproximadamente 2.000 personas, algunas de ellas que se encuentran aquí en el Auditorio de Plaza de la Libertad, pues a partir de hoy ya tienen los títulos y los documentos legales sobre su vivienda. Entonces, ¿qué queremos hacer con este programa? Empezar a legalizar a las personas que construyeron su vivienda de manera ilegal. Y con esto lo que estamos haciendo no es un llamado a que sigan construyendo de manera ilegal las personas, sino simplemente a que hagamos un alto en el camino y digamos las personas que han construido de aquí hacia atrás de manera ilegal, es momento de que se legalicen, que puedan tener dentro de su catastro y su impuesto predial ya lo que realmente tienen construido y ahí puedan acceder a muchos de los beneficios que tiene la administración y la ciudad en temas de legalización. Aquí lo que se han visto son rostros de felicidad por parte de los beneficiarios de este programa de la Alcaldía. Una de las razones es que estas personas están ahorrando entre 3 y 4 millones de pesos en los procedimientos de legalización de sus viviendas, porque esos costos los ha cubierto la Alcaldía de Medellín. Además, estas personas ya podrían vender su vivienda legalmente porque tienen ya los papeles adecuados, también podrían acceder a los reglamentos de propiedad horizontal, además pues ya tienen entonces todos los beneficios tributarios y pueden acceder a créditos hipotecarios si lo requieren con su vivienda porque ya tienen estos papeles. Conozcamos algunas de estas historias. Don Lucas y Doña Gloria, Janet, Marta Lucía y Berta ya son dueños de sus viviendas. Muy bien, me siento legalizada, me siento muy bien, estamos felices. No, pues feliz, qué regalo, oiga, para qué más. Doña Berta tiene 66 años, vive en su casa hace más de 20 donde tiene una tienda en la sala. 1.700 millones ha sido la inversión de la administración municipal para que ciudadanos como Berta y sus hijas puedan certificar que son propietarios de su vivienda. Este es un proyecto maravilloso porque tener en dónde llegar es la felicidad más grande de una persona, sí. Porque yo sé que hay muchas personas que en este momento no tienen dónde vivir. Yo me siento feliz en este momento. Como estas familias aproximadamente hay otras 18 mil, o hay 18 mil hogares en toda la ciudad de Medellín que no han sido construidos legalmente. Probablemente tenían sus terrenos, pero no construyeron con la papelería adecuada, con las codadurías adecuadas con que hay que construir una vivienda en la ciudad. La alcaldía actual espera que 10 mil familias se legalicen durante los próximos cuatro años. Por ahora, esta es toda la información desde aquí, desde Plaza de la Libertad. Sigan ustedes en estudio porque Noticias Telemedellín, aquí te ves.